Fue sobre las calles Río Suchiate y Río Nilo en la colonia Atlas de Guadalajara, donde la tarde de este miércoles personas armadas se enresan a una bodega para robar autopartes amagando al velador del domicilio. Al momento de que una persona llega al punto, al entrar al local se encuentra con los hechos ya mencionados, donde testigos mencionan que dos de los sujetos lo privaron de su libertad, pues esto es un dato que todavía está por aclararse con las autoridades. Los oficiales de la comisaría Tapatía mencionan que dos de los sujetos fueron arrestados al interior del local con una arma corta 9 milímetros con diversos cartuchos útiles. Otros de los dos malhechores huyeron en autos de la empresa. Con imágenes de Juan Díaz, información de David Pérez García, Reporte Ciudadano.